Un nuevo torneo Melec, sub-18 y femenino en Valladolid. ¿Qué supone esto para nuestro club? Para nuestro club significa algo muy importante, ya que el torneo Melec es un torneo posiblemente de canteras y de escuelas más grande que hay en España, pues organizar este año el sub-18 y el femenino para nosotros es una cosa muy gratificante y la verdad es que da gusto el compañerismo y la solidaridad que hay entre todos los deportistas que están actuando. Y en esta ocasión encima tenemos en el sub-18 a la selección española, que está dando un caché muy importante al torneo, así que estamos encantados. Y además unido este año el torneo Melec al torneo contra la violencia de género organizado por nuestro club, que también es muy importante. Sí, es muy importante y además ayer que fue el torneo de la violencia de género hubo consenso de todos los equipos, tanto el sub-18 masculino como de todos los femeninos, hicieron una labor impresionante a la hora del manifiesto que se leyó, todos la verdad es que muy presentes, colaborando con la Cruz Roja para el tema de sacar algo de dinero para las casas de acogida de mujeres y la verdad es que fue una cosa muy emocionante y estuvo muy bien. Tú como uno de los responsables de uno de los fundadores, como es El Salvador, ¿cómo ves la evolución del torneo Melec a lo largo de estos ya 21 años? Pues la verdad es que la evolución es impresionante porque empezamos cuatro equipos y ahora ya hay ocho canteras de las mejores de España y la verdad es que la evolución está siendo realmente increíble porque además es un torneo en el que ojalá pudiéramos admitir a más canteras ya que es lo que pretendemos. Es difícil porque claro, en un fin de semana es muy complicado meter a muchos más equipos, a muchos más clubes, pero la verdad es que la evolución ha sido tremenda. Tanto aquí, este año se ha organizado en Valladolid el sub-18 y el femenino, en Valencia, el Cao Valencia ha organizado desde el sub-12 a el sub-6 y en Barcelona el Samboy ha organizado el sub-14 y el sub-16. Y la verdad es que es una verdadera gozada ver a tantos deportistas y a las escuelas mejores de España actuar. ¿Es quizás más complicado organizar el de escuelas con esa grandísima cifra de niños pequeños o quizás es un poco más difícil las categorías con los chicos ya más mayores? No, no, la verdad es que al final la complicación es un poco la misma, ocurre evidentemente que en las categorías más pequeños hay muchos más equipos porque cada club suele llevar tres o cuatro equipos de cada categoría. Entonces se complica un poco a la hora de hacer la competición, pero bueno, es muy parecido, no hay mucha diferencia. Y para acabar, ¿qué esperas del torneo Mele en el futuro, en las próximas ediciones? Bueno, pues vamos poco a poco mejorando, pero la clave es ir mejorando a todos los niveles y deportivamente se demuestra que cada vez vamos a más. Entonces, que siga esta evolución, no se puede pedir otra cosa. Bueno, muchas gracias Víctor. Muchas gracias a vosotros.